Las luchas de independencia, el reconocimiento del Estado, del sentimiento de patria, la defensa de la libertad, la búsqueda de oportunidades, de la preservación de la vida y la libre expresión, de la igualdad, la dignidad y el respeto. La creación de un país de todos y para todos. Un país justo, pluralista y democrático. Queremos hacer de Colombia un rincón de libertad. La construcción de una nación trabajadora y progresista, que sabe reconocer líderes entre su pueblo, que busca rutas para el desarrollo, la recreación y la cultura. Una nación que le da la cara a sus miedos, que genera caminos para el crecimiento y la participación. La conservación de un espíritu libre. Liberales somos y liberales queremos seguir siendo. El que inspira y le da fuerza a las grandes conquistas de Colombia. Un espíritu rebelde y luchador. ¡Mirá un pase atrás! Que cae y vuelve a levantarse. En sus manos encomendamos las baterías de mi padre. Que le apuesta a la renovación y al cambio. Que fueron los que tenían que irse y llegaron los que tenían que estar. Un espíritu que es también un ideal, un principio, un equipo, un equipo sólido, comprometido con la justicia social, la paz y la democracia. No aceptamos la violencia, creemos en la razón, en el derecho de nuestro pueblo a buscar su destino por la vida de la razón. En estas elecciones, elige el empuje detrás de grandes obras, la fuerza detrás de grandes hombres. Hay liberalismo para ratos. Ser liberal, el camino a la igualdad. Piensa liberal, vota liberal. Partido Liberal Colombiano. Piensa liberal, vota liberal.